Telefe transmite con su propio satélite a todo el país LS 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina No es un vivo de gente que alguna vez habló algo más de él Creo que me incluyeron, creo, ahora lo voy a ver ahora Tiene muchas estancias Tengo uno con Cacela también Cacela, mira justo Cacela, mira, vamos a ver acá Vos, vos solo hablaste Ustedes también tienen todos los pedacitos de color Están esperando que yo nomre uno para acá estar este punto Pero yo me dije, de lo que hablamos, lo dijeron, inútil ¿Por qué será? Bueno, veamos a ver el próximo señor que me va a insultar. A ver, veamos. Le ha ido más o menos bien en radio. Más o menos bien, no, está primero. Próximamente la televisión inquietosa. Se han estado primero en radio, ¿eh? No te entiendo, me está diciendo. Para mí, pergolini es p***tudo. Para mí, pergolini es p***tudo. Perdóname, más perotudo serás vos, mando. La jueza no dio lugar, me parece ser. Pero no dio lugar, no, nada más. O sea, no haber juicio de por medio. ¿Fue una demanda tuya personal y no de cuatro cabezas? Y en este caso sí, porque sería algo personal. Saludo a Beto a todos, en serio, ¿eh? ¡Qué hipócrita! Por no poder decirle a tu p***tudo, no, nada, nada, nada. Está muy bien, Beto, me alegro. ¿Qué? No voy a decir nada. No puedo creer. Lo que más bronca me das es a mí mismo que siempre veo que termino. Cada vez que viene a las cámaras, después de estar todo bien. Te mando un saludo. Bueno, pero volví. Ahora estamos en la segunda instancia en eso, no se ven. Tendría que hablar con mis abogados. Pasé a perder. Hicieron un cortecito porque estaba todo lo que ha dicho Chiché. Por fin una vez que... La verdad que el viernes me mandaron a una cámara. Digo, porque cuatro años es mucho tiempo. Sí. River salía campeón. Y la verdad que me di cuenta que venía a buscar. Y la verdad que le dije, yo me aburrí, me aburrí, me aburrí. Y yo creo que él se aburrió también. ¿Viste? Ya es de modé. Damos de modé peleándonos. Pero pasa que te olvidás de qué te enojaron. ¿De qué te enojaron? Sí, hasta te olvidás de qué te enojaron. Es como los matrimonios. Es verdad que creo que en la segunda instancia de juicio que va a perder Pergolini también. Todo lo sabe, pero no importa. Pero lo importante es que ahora no podemos ya dar cierto espectáculo que damos hacia tres, cuatro, cinco, diez años. Esto quería decir... Yo entiendo a los muchachos de intrusa, no les sirvió mi declaración, que era más bien redajada. Y le pusieron un archivo viejo, como en el caso de Chiche. Como no salió, y como salió en el contexto de esto, se los digo ahora al aire, ¿no? Hoy en mi espíritu es ese. Ya me aburrió esa pelea. ¿Prescribió? Me parece que sí, yo qué sé. Podemos hacer una pelea nueva el día de mañana porque surge. No es esta, ¿te entiendes? Exactamente. Igualmente, Beto, que bien que haya ido a un estudio de televisión. ¿Piallo, primero? No, Piallo. 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 No, a mí me cansa... Piallo. Me cansa Pergolini siempre hablando afuera de su 4x4. Digo, está bien que haya ido a un estudio de televisión. Quiero decir que yo no le creo que nunca vio C. 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 Ha dicho que después de que él se retiró, nunca vio un programa, sinceramente. Y creo que se puede vivir en una televisión sin Mario Pergolini, tranquilamente. La tele puede vivir sin cualquiera de nosotros. Exactamente. No hay imprescindible. Exactamente. No, no hay nadie que... Y además no hay nadie que sea auténtico a las 24 horas. Tampoco todo lo que dicen es verdad y es auténtico. Claro. Me parece que también es un personaje para este momento. Claro. Cada uno se lo inventa. Sí, sí. Menos subiéndote a la 4x4. Hay que bajarse del auto. Yo hoy me había visto una chica para sacarse foto. Te bajás del auto, te sacás la foto y te subís. Vienen por una notita. Te bajás del auto, hablás con el mobilerio y después te subís. Y te sacás los lentes negros. Este es un... Mario. Ahí los tenías puestos. ¿En dónde? En la nota que me hicieron hace 5 años. Era foto. Pero me bajé del auto. No, no. Nosotros que hemos sido mobileros. Claro. Y que por ahí volvemos al móvil. Hoy que estás más grande y que ya ni te acordás por qué te peleaste. ¿Por qué? ¿Por qué razón alguno se pelearía con vos? ¿Qué tendrías que decir para que vos te calientes? Seguramente una gran injusticia. No. No, no nos hemos peleado. Nos hemos cargado mutuamente. Con la gente que hemos tenido. Cargada es mutua. Nunca pelea. No sé. No, no es como la pelea de que hablábamos la semana pasada por una mujer como hay de ciertos periodistas deportivos. En el caso de ellos no es por una mujer sino es por... Claro. No, no, no. Para, para, para. ¿De quién es? San Filipo. San Filipo. San Filipo de Pagani. Claro. No es como San Filipo de Pagani. Peleas que deberían de viento. Sofodich y Lucho Avilés. Claro. Yo qué sé. Peleaban. No es gente importante. No como Mauro Isamil. Sí. Turma Lobacho y Torres. Yacopso. Yacopso. Y Lucho. Y Lucho. No hay gente importante. Nosotros no somos cuatro de los dos.